En Arauca se puede presentar o que prendan un ventilador de corrupción en el departamento de Arauca. Si señor, de corrupción en el departamento de Arauca. Vi algunas pruebas, las tienen y la verdad que uno queda, lo como con Dorito, vuelvo y digo, debido a que se puede prender un ventilador un poco como, pues no tan grande como el de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, pero si se puede prender un ventilador aquí en Arauca capital, en el departamento de actos de corrupción. Implicados, hay implicados, funcionarios del gobierno departamental, diputados, diputados del departamento de Arauca, diputados, que recibieron dinero, dinero para aprobación de algunos proyectos. Y vi las pruebas. Es una fuente, una fuente que tiene todas esas pruebas. Entonces aquí puede prenderse un ventilador y la verdad que esperaremos a ver cuándo se prende. Un buen recurso, un alto recurso recibieron los diputados algunos del periodo pasado. Lo que podemos observar es que los nuevos, los diputados electos para este periodo, nuevos que están en la asamblea, parece que se salvan, parece que se salvan. Pero vi unas pruebas que la verdad que si llega a estallar esta olla podría, más de un diputado quedaría por fuera de la asamblea departamental y esto iría a procesos penales. Entonces, como se dice aquí hay mucha tela que cortar, como dice un amigo mío, siguen apareciendo las llaves y la verdad que esto pone muy, 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 muy o mal parado al departamento de Arauca donde se prenda este ventilador. Y lo que me dicen a mí es que no lo van a prender en Arauca, que aquí no hay garantías, lo van a prender en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Bogotá. Entonces, ojo con eso señores, que hay audios, hay videos donde están entregando, como se dice, la marmaja y eso, y hay varios diputados implicados. Es más, hay una letra firmada por un diputado que supera los 100 millones de pesos, nada más le digo hasta ahí, porque no puedo adelantar más, porque me toca esperar hasta que, como se dice, prendan el ventilador. Porque si yo adelanto aquí algo, doy nombres y doy eso, se puede caer la respectiva denuncia que van a instalar en la ciudad de Bogotá, y la verdad que esto deja muy, muy mal parado a la clase política en el departamento de Arauca. Al parecer pueden caer hasta gobernadores, exgobernadores. Bueno, aquí han pasado una cantidad de gobernadores, pero la verdad que deja muy mal parada a la asamblea departamental. Algunos, no estoy diciendo todos los diputados, algunos diputados, algunos diputados, están en el ojo del huracán, si llegan a prender este ventilador en la ciudad de Bogotá. Porque no tienen audios, videos, fotos, todo eso lo tienen. Y la verdad que esperaremos a ver, no voy a comentar más de este tema porque puedo dañar la investigación. Solo vi algunas pruebas, escuché algunos audios, y la verdad que ponen a esas personas entre la espalda y la pared, como se dice, la sueltan o si no, ahí llega, ahí llega. Ojo con eso, señores diputados, se puede prender en cualquier momento un ventilador y de esos grandotes, antiguos, grandes, grandes. Esos zapatones. Exactamente, ojo con eso, porque esas pruebas son contundentes. Son las 6 de la mañana, 21 minutos, don Luis, y le doy los muy buenos días, sus principales noticias para el día de hoy. Carlos, buenos días para usted y para todos nuestros seguidores de las diferentes redes sociales, Noticias La Lupa Araucana, Arauca Noticias, y los seguidores del informativo La Lupa 6 AM. Me sorprendido ya no ha dado, Carlos, con estas declaraciones que usted acaba de entregar sobre esos dineros mal entregados a algunos diputados del departamento de Arauca, y que son, pues, como se dice, repitentes en esta duma departamental, debido a que, pues, algunos se rasgan las vestiduras de ser los honorables y los intachables. Y resulta y pasa de que aparecen en videos y en audios recibiendo gran cantidad de dinero por parte de algunas personas en algunos sitios de este hermoso municipio del departamento de Arauca. Carlos, para dejar esta información ahí, porque que sean los entes de control y que sea esa persona encargada de que prenda ese ventilador de este zapatón, como dice el dicho.